bueno muchachos cómo van continuando con el vídeo del on-book hemos visto ya cómo funcionaba los getters los setters ahora vamos a ver por ejemplo la funcionalidad de tu stream entonces digamos vamos a quitarla vamos a ir acá y vamos a crear vamos a hacer darle un nombre a nuestro fútbol entonces no sé algo puede ser eso entonces ahora bien vamos a imprimir vamos a acceder al método tu estrina que es actualmente vamos a ejecutar esto y acá vemos que tenemos esto entonces para modificar para modificarlo claramente tendríamos que escribir a mano o más bien sobre escribir a mano el método tuestrain pero entonces el on-book simplemente con la anotación tuestrain vamos a volver a ejecutar ya tenemos un tuestrain bastante intuitivo y ya podemos ahorrarnos la parte de hacer la forma manual uno también que me parece súper interesante y que yo uso bastante es la sobre escritura del método equals para validar que un objeto a nivel de datos es igual entonces básicamente eso sería algo como lo siguiente vamos a crear aquí el objeto fu y aquí el objeto fu1 y a fu1 voy a dejarle vamos a comparar si que fu1 es igual a fu1 básicamente en teoría con la sobre escritura del método equals vamos a comparar a nivel de datos a nivel de propiedades entonces decimos que el nombre de fu1 es igual al nombre de fu1 es igual al nombre de fu1 aquí claramente es verdad pero sucede que acá el método tiene más propiedades entonces por default él va a tratar de comparar las todas listo entonces por ejemplo vamos a correr eso claramente es true porque pues como comparar a nivel de propiedades el fu1 tiene las propiedades solamente tiene el set name como algo y las demás tienen nulo vamos a poner fu1 punto set vamos a agregar más getters listo entonces ahí ya podemos poner por ejemplo fu1 punto set age igual a 10 y aquí vamos a ponerlo igual a 10 pero digamos que el primer objeto va a tener una propiedad extra que sería algo más listo en esto aquí debería decir que las igualdades son los objetos a nivel de propiedades no son iguales porque porque tenemos un objeto que tenemos un objeto que tiene como ser last name algo más y este no lo tiene entonces vamos a ver eso aquí esta igualdad no debería dar false eso claramente acá debe dar false pero es probable que en algunas ocasiones nosotros queramos comparar dos objetos pero que no tome en cuenta ciertas propiedades entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a comentar acá y le voy a decir que de esas comparaciones excluya en este caso sería el last name listo o sea que no lo tenga en cuenta a la hora de comparar por más que lo seteo acá en este él va a comparar las propiedades las demás propiedades en este caso serían esta y esta y la otra que sería email listo entonces vamos a correrlo aquí en este caso nos debería dar true bueno aquí paso algo quería aquí debería dar true vamos a imprimir ambos vamos a imprimir ambos vamos a imprimir todos los vamos a imprimir que sucede ahí podemos ver que tiene name name ah ok por alguna razón acá claro aquí tengo un pequeño la edad está dando acá 0 y aquí está dando 10 y aquí le da truco ¿por qué? porque a pesar de que esas dos propiedades no son iguales las que sí estoy incluyendo aquí es age y age son igual, email igual null, null, acá se no la tengo en cuenta y algo, a nivel de comparación ya, es igual a truco ahora bien, digamos que queremos darle todas esas funcionalidades sin ser tan específicos simplemente teniendo la propiedad arroba data vamos a quitar acá arroba data ya nos provee todas esas cosas entonces vemos aquí ya nos provee los getter y los setters claramente la de la igualdad toca dejarla pero por ejemplo acá si se dan cuenta si puedo usar los set y los get sin ser tan explícitos por cada una de las propiedades acá lo único que toca tener en cuenta es que depende de las necesidades así mismo poder usar ciertas cosas ser más específicos de alguna manera acá pues si se dan cuenta claramente da false entonces si nos toca dejarla de siendo específicos pero aquí si se dan cuenta sigo manteniendo el método de string vamos a volver a correr esto y acá ya tenemos nuestro resultado deseado digamos que lo que tiene otras más anotaciones la idea es que las puedan revisar y bueno eso era lo que les quería mostrar más adelante la idea también es poderles mostrar la anotación builder que me parece bastante interesante y junto con estas me parece que son las que más uso en el día a día entonces espero que puedan investigar un poco más y si no lo usan de pronto lo comiencen a usar y si ya lo usan pues puedan explorar más características del on-box hasta pronto ¡Gracias!